Dentro de la protesta de esta mañana, la septuagenaria Belén Arenas Vargas, viuda y dueña por la herencia que le dejó su difunto esposo de un terreno ubicado en la 110 con calle 8 del ejido sur, se unió a ellos para poder ser escuchada por la autoridad municipal y solicitar ayuda, debido a que cuando llegó a pagar el predial este año, solo le dijeron que esa propiedad ya no era de ella. Yo vine a pagar mi predial y me dijeron, usted ya no puede pagar, no puede hacer sus pagos porque ya no es la dueña de ese predio, pero ¿por qué? Porque yo he pagado todo mi predial, me faltaba solamente el 2, 17 y este año 2, no me dejaron pagar. ¿Dónde está su terreno? Aquí en el ejido. ¿Y cuál es la dirección? Avenida 110 con calle 8. ¿Y usted le pagaba el ejido esa propiedad? Está comprada, mi esposo falleció. ¿Se lo están quitando? Sí. ¿Y han metido sus abogados? Pues un abogado que me tiró, me robó y ya estuvo. La señora Arenas Vargas más o menos explicó que ha peleado la propiedad con el ejido y que los abogados que han manejado su caso solo le estafaron y nadie hasta el momento la ha ayudado. Por el contrario, señaló, está a punto de perder su propiedad, solo que no sabe si es el ejido, el que está despojándolo de esos terrenos o es un particular. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.